Hay una anécdota que me gusta mucho sobre Akira Kurosawa que pasó durante la realización de Los Siete Samorais. Kurosawa era un perfeccionista y su película de acción pues comenzaba a tener problemas de dinero para el estudio que la concibió, el estudio Toho. Esto representaba pérdidas millonarias de tener que filmar en un set construido en espacios naturales y el clima necesario que era para Kurosawa y esto eran pérdidas de casi medio millón de dólares que para ese tiempo de 1954 pues era mucho dinero. Los estudios Toho al ver la inversión que estaban haciendo cancelan el proyecto en dos ocasiones, momentos en donde Kurosawa seguro de su renombre dentro de la taquilla japonesa y seguro de sus capacidades como realizador pues simplemente agarraba su caña de pescar y se dejaba de la producción varios días, un descansito. Kurosawa estaba tan seguro de que el estudio no se podía permitir el capricho de cerrar la producción que una vez pasada la amenaza pues simplemente lo iban a buscar para reanudar sus labores en Los Siete Samorais. Esto para 1965 es interesante de analizar porque para ese entonces la carrera de Kurosawa pues ya lleva un ritmo sin precedentes pero con ello se advierte el gran tropiezo que lo hizo pasar su etapa más oscura a nivel profesional y personal. Ese año estrena Barbarroja y los rumores de Kurosawa en la prensa de que era un dictador pues comenzaban a llegar a todos los oídos de los estudios que ya lo miraban bastante preocupados sobre todo viendo que la relación de éste con su actor fetiche Toshiro Mifune que ya cumplió 100 años se había roto tras 16 películas. Kurosawa no toma en cuenta esto y decide que pues no tiene que rendirle cuentas a nadie en un estudio considerando su gracia como realizador y junto a Masaki Kobayashi con Ichikawa y Keisuke Kinoshita que era la productora de Los Cuatro Caballeros buscando proyectos sin frenos constantes de los incesantes hombres de billete que era algo que no le gustaba pero que no sabía hacer. El primer proyecto que realizan es Dode Scarden en lo que se considera su primer fracaso de taquilla y crítica. Esto es un golpe muy duro para Kurosawa que en medio de la depresión pues considera atender el llamado de los norteamericanos que tanto alababan su estilo estilo que pues como casi todo les gustaría traducir en sus terrenos porque no saben leer subtítulos. Así Kurosawa acepta ser parte de la superproducción de Daryl F. Sanuk, Tora Tora Tora, película que siempre menciono y que es demasiado aburrida, película que narra los ataques de Pearl Harbor desde la perspectiva norteamericana y japonesa de la cual Kurosawa iba a ser el encargado. Estuvo varios meses desarrollando un guión que buscaba tener una duración aproximada de cuatro horas por nacionalidad, situación que pues sería bastante interesante porque podría darle una profundidad y complejidad pues al conflicto bélico y a sus jugadores, pero pues por obvias razones esto no era del interés de Sanuk, quien solo le dio pues el tiempo de 90 minutos para su película. O sea, nada. Posteriormente Kurosawa aprendía que David Lean, el famoso director que originalmente estaba en el proyecto, se salía de este, dejándolo a cargo de Richard Fleischer, el que hizo Superman 3. Y este descontento se unió a la presión por parte de los productores, quienes se encontraban extraña la forma de producción del japonés. Fue tanto el problema de estos que tenían contra Kurosawa que exigieron que este se realizara estudios médicos en donde los doctores lo encontraron con un cauzo de neurastenia que debía atender. En pocas palabras, pues era lo único que necesitaban para despedirlo. Kurosawa tenía más mala fama con el resultado, lo cual pues fue mucho más negativo debido a la pésima recepción de la película, que pues no fue culpa suya pero siempre se la adjudicó. Con la prensa norteamericana buscando culpables y Kurosawa siendo el chivo expiatorio, a pesar de haber escapado del proyecto, pues su reputación fue suficientemente dañada como para hacer que los productores nacionales e internacionales no lo tuvieran en cuenta. Y en medio de la depresión, pues sucede. El 22 de diciembre de 1971, Kurosawa intenta suicidarse cortándose las venas y garganta. Lo encuentra en un estado muy malo y tras curar sus heridas termina recluido en su hogar, en donde se dedica a pintar la mayor parte del tiempo sin mucho trabajo. La realización de Dersu Sala, que se termina en 1975, proviene de parte de la MOSFILM en su primera película fuera de los estudios japoneses. Y esto revitaliza sus aspiraciones fílmicas gracias al ejercicio de filmar en medio de la horrible Siberia y sobre todo porque Kurosawa sentía un apego natural por su natal Japón, que además sufría un declive financiero por parte de las grandes productoras, elemento que fue de vital importancia como para no tomar en cuenta las películas de figuras importantes del cine japonés, películas que eran un gran riesgo y poca recaudación. Y mientras la gestación de Kagemusha, que era el nuevo proyecto de Kurosawa, se buscaba desde la inversión extranjera, esto afectó la percepción de su director, quien comenzaba a tener una idea mucho más pesimista. La noticia de que Kurosawa no conseguía filmar llegaría a oídos de la persona que a lo largo de esa década era su máximo defensor en pláticas sobre quién hacía cine de verdad. Ustedes lo conocen por ser el creador de la ópera espacial por excelencia, yo lo conozco por su papada, George Lucas. Lucas había obtenido éxito masivo con Star Wars, por lo que podía hacer prácticamente cualquier cosa, apoyado por el estudio que además tenía la película más taquillera de la historia, gracias a él. Y en 1978 logró convencer a 22 Century Fox, irónicamente el estudio que se dedicó a desprestigiarlo por Tora Tora Tora, y a su mejor amigo Francis Forco, por la que también nadie sabe qué hizo, ¿verdad?, de apoyar lo que parecía ser la última película del gran Kurosawa. Como muchos de nosotros, nuestro acercamiento con la obra de Kurosawa se da por Kagemusha, en gran parte por la asociación de Lucas. Lo cierto es que verla sin algún antecedente de la obra del japonés es un contraste muy radical al que pues ni siquiera captas como la parte de la herencia de Star Wars, que siempre mencionan. Y si bien esto puede sonar a un demérito, lo cierto es que es un choque de razonamiento sano, porque uno encuentra cine de fuera de lo habitual, y así el crecimiento cinéfilo se va generando con esta hambruna por saber más. Y en el caso de Kagemusha estamos frente a una de las películas más destacables de su realizador, en todo maldito sentido. Es una de las mejores películas de la historia y mi segunda película favorita de Akira Kurosawa. Kagemusha en primera vista mucho de la obra del director, porque Kurosawa se encuentra en esta ocasión alejado de adaptar obras literarias, tomando como referencia la base histórica de Takeda Shingen, quien durante los duelos contra Nobunaga y durante la campaña de Mikatagahara, perecería poniendo en apuros a sus fieles. Así Kagemusha más que nada tiene un interés por parte de Kurosawa en resaltar las complejidades de un mundo de actuaciones, desplegada a través del juego del propio Takeda Shingen, quien vive con tal peligro y es un genio estratega que ha tomado a su hermano como doble cuando éste no puede estar presente en diversas situaciones y el cual le presenta por azares del destino y con mucha curiosa atención a un ladrón sin nombre, un ladrón que parece ser su hermano gemelo, y este ladrón es nuestro protagonista, un tipo sin nombre. Sin nombre se vuelve el Kagemusha por azares del destino y aquí lo que sigue es este juego de percepciones, porque los allegados a Shingen deben hacer pasar a un hombre repleto de muchas fallas en una identidad propia, como aquel que inspiraba terror y honra, pero también este poco a poco va sucumbiendo frente a las relaciones del hombre que intenta plasmar. Todo esto es un excelente trabajo por parte de Tatsuya Nakadai, una de las mejores interpretaciones de un trueno filme que nunca nominaron, porque de nuevo los gringos no ven películas con subtítulos. Básicamente está interpretando a tres personajes, al poderoso Shinjen, al patán ladrón y la presionificación de éste. Y en cada momento existe una tragedia latente, sobre todo por parte de aquel hombre que pensaba que tenía todo asegurado y había realizado las paces con sus fantasmas, pero que el cruel destino le recuerda que no es nadie, simplemente eres un perro bajo la lluvia. Esto va de la mano con los temas de Kagemusha, el ascenso y caída de una figura es parte de una inestabilidad dentro de la vida misma, más en las épocas en donde esta noción de nobleza van de la mano de duelos que parecen ser de leones avejentados y jóvenes rabiosos. Estamos destinados a nuestra derrota moral y física. Kurosawa, antes de la filmación, pues como lo mencioné, concibió todo a través de sus pinturas y éstas, al igual que Ran, serían aproximaciones de gran detalle inspiradas en sus obras, que funcionan como storyboards para ofrecer una paleta de colores impresionante de la cual Takao Saito y Masaharu Ueda, los directores de fotografía, ofrecen una película sin un solo segundo desperdicio, que fácilmente puedes pausar para contemplar en belleza absoluta y quizás hasta quieras enmarcar o pintar. A pesar de todo pronóstico y de las malas lenguas que querían verlo caer desde el primer día, en el que de manera estruendosa despidió a Shintaro Katsu, su protagonista, Kurosawa no se rindió y Kagemusha se estrenó el 26 de abril de 1980 en Tokio, volviéndose un éxito de taquilla, la película más taquillera de ese año en su país, y que agarró estruendo a nivel internacional, cuando en el festival de Cannes de ese mismo año obtenía la palma de oro, algo que me gusta bastante reflexionar porque el cine formula identidades, si George Lucas no hubiera sido ese que acompañaba a su amigo John Milius a las funciones abandonadas para atestiguar la obra de Kurosawa, pues el mundo no hubiera tenido Star Wars. Pero de cierta manera, y me gusta pensar esto, agradeció a su héroe, a un héroe caído, y este es un mejor, este es uno de los mejores regalos que la vida te puede dar, es el momento más noble que puedo recordarlo de un realizador a otro, rescatarlo y hacer que filme. Eso fue el todo, no se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales, ya me voy porque nos vamos a quedar sin batería, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!